Onda Cero, el 100 del Sureste. Es un buen tipo mi viejo. Amigos, abrimos tiempo de radio dedicado a nuestros mayores, con el patrocinio inigualable de Residencia de la Tercera Edad Milasierra, en Cercedilla, carretera antigua de los Molinos 11, porque en este instante, usted y yo en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radiesurestemadrid.com, lo que hacemos es marcharnos hasta Cercedilla. La carretera antigua de los Molinos 11, Cercedilla, está prácticamente aquí al lado. Todavía hay gente que dice Cercedilla, no, no, que lejos está eso. Después tengo a otros amigos y amigas que dicen, nada cerrada, pero si eso es el fin del mundo, no, no es el fin del mundo, nada cerrada, hoy día usted puede llegar a Cercedilla en Renfe, en muy poquito tiempo, nada cerrada también en Renfe. Además, al lado de Residencia de la Tercera Edad Milasierra, está la parada de los autobuses del centro de la ciudad de Madrid. Y si tiene usted coche, en un periquete, por arte de birli-birloque, llega usted hasta la misma puerta de Residencia de la Tercera Edad Milasierra, en Cercedilla, y merece la pena, ¿eh? Merece la pena, porque es una gran familia, desde hace más de 30 años, en la carretera antigua de los Molinos 11. Por eso nosotros, semanalmente, abrimos este tiempo de radio informativo para nuestros mayores, y también, evidentemente, un tiempo de radio informativo para los familiares de nuestros mayores. Por eso, queridos amigos oyentes, nos metemos de lleno en las entrañas de Residencia de la Tercera Edad Milasierra, y les presento a su responsable, que es Doña Emilia Cortés, la incombustible Doña Emilia Cortés. ¿Cómo está usted, Doña Emilia? Pues eso, acabas de decir la última palabra, que es que me la dicen mucho. Sí, me gusta usted eso. Porque cuando digo la edad, la gente se queda pringa, que no sabe para dónde mirar. Pero bueno, eso lo hace el espíritu, el espíritu de superación, desde que te despiertas hasta que te acuestas, y vivir para lo que vivimos, para los demás, que se lo merecen, como tú bien dices, que se lo merecen todos, porque tenemos que tener en cuenta que las personas que ingresan ahora en residencia son aquellos que trabajaron tanto, aquellos que tuvieron tantas privaciones en la alimentación, en no poder estudiar, en todo, en todo, hasta ir al médico una vez al año, si acaso, si se ponían muy malitos, si no, tampoco. Le daban una aspirina y a correr. El niño trabajaba desde que tenía conocimiento, empezaba a trabajar, y ahora cómo vive el niño. Si no es el apoyo de la madre, es el apoyo de la abuela, y si no, es el del padre. O sea, que gracias a Dios los niños hoy en día, pues no son aquellos niños. Por lo tanto, nuestros abuelos se lo merecen todo, todo. Nosotros cuando nos ingresa una persona, sea hombre o mujer, le dedicamos todo. Le dedicamos nuestra atención, el saber cómo se llaman, el que nos cuentan su vida y se desahogan. Qué maravilla, que tener un mayor con quien hablar, que ahora con los móviles y el televisor, hijo mío, se ha acabado el diálogo. Eso, cuando llegan aquí y nos ven a nosotras, a todas, cómo nos volcamos para que vivan bien, para que se sientan a gusto, para que estén mejor que en su casa, con todos los respetos a su casa, pero aquí lo tienen el médico, el ATS. Dice, mira, ahora mismo está la doctora con ellos en el jardín y está hablándole de la higiene, de cómo hay que respetar, que dice, estaba diciendo ahora mismo, que la estaba oyendo, que el medio ambiente ya no es medio ambiente, que ya es cuarto ambiente, como mínimo, porque no respetamos nada, ni las normas de higiene, ni nada de nada. La gente cada vez se lava menos las manos, cada vez toquetea más cosas de una cosa a la otra. Pues le está hablando a nivel de cómo ellos la entienden. Nada de palabras técnicas. Es palabras como tiene que ser, ¿no? El ATS es lo mismo. Es muy poco hablador, pero es de eficaz. Cuando nos vienen escaras de otros sitios, que vienen de otros centros, ¿cómo las cura? ¿Cómo los atiende? Con sus pocas palabras, pero qué manos tiene y qué imaginación para curar esas escaras que no se curan. Esas escaras no se curan, pero él sí. Y luego todo el personal muy preparado, muy concienciado de qué están haciendo, porque ya sabes que hoy en día se está perdiendo un poco la fe en tu trabajo. Dejan que pase el tiempo y llega final de mes y eso es lo que le resuelve su vida, pero no se entregan. Estos nuestros no tienen más remedio, porque Rocío los tiene súper formados, súper vigilados. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser humano? No hay que dejar a medios técnicos. No, no. Somos nosotros, la persona, la que tiene que realizar todo aquello en bien de nuestros mayores. Por lo tanto, fíjate, somos muy felices de nuestro trabajo, que es duro, ¿eh? Nuestro trabajo es muy duro, pero hay que tomárselo de manera como es de verdad. que es que estamos aquí no solo para darle medicación, cama y comida, no. Hay muchas cosas que hay que darle y cosas positivas, cosas bien en la alimentación, en la hidratación, en la conversación, en el paseo, en cogerlo del brazo y la mano. Eso, eso vale, porque hay personas que apenas pueden deambular, pero es tan importante que nada, aquí en silla de ruedas no van nada más que dos, porque a uno le falta una extremidad y la otra, pues vino aquí en silla de ruedas y estaba muy obesa y no tenía ganas de nada y ya, pero en sus tiempos de reposo no lo hacen la silla de ruedas. Ella está en su butaca y luego la silla de ruedas para los trayectos y no nada más. Eso es lo humano, yo creo, por lo tanto eso. Y luego esas terapeutas, esas terapeutas que parecen las nietas, son jóvenes y todas las toman como si fueran sus nietas, es una maravilla cómo trabajan, cómo las tiene vivas, cómo las tiene activas. Ahora mismo está la de la terapeuta de mañana, está con la doctora y con ellos en el jardín, ahí hablando están y cada uno expresa su qué bonito eso, ¿verdad? Yo a los que lo veo tan bonito de poderse comunicar y poder opinar. De política hablan poco, no quieren ganar, no queremos hablar de política, pero lo demás es de todo. Hay una expresión que se utiliza muchísimo en residencia de la tercera edad Mirasierra, saben ustedes que es una residencia que tiene 46 plazas. Bueno, pues cuando hay algún tipo de actividad, cuando los familiares visitan a nuestros mayores, saben ustedes se pueden visitar a los mayores a cualquier hora del día respetando, pues lo lógico, las siestas, las comillas. La siesta es sagrada, ¿eh? Es sagrada, claro que sí. Entonces, hay una frase que dicen muchísimo los mayores que eso ya nos puntualiza bien el ritmo y la profesionalidad y la trayectoria que tiene residencia de la tercera edad Mirasierra. Cuando los familiares dicen, vámonos a dar una vuelta, dicen los mayores, no, no me voy, me quedo en casa. O sea, que comparan su casa con residencia de la tercera edad. Sí, ellos dicen mi casa, sí. Eso es lo más grande. Fíjate que hay un bar aquí muy cerca y dicen muchas veces el familiar, anda que vamos, no, 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 aquí si quieres una cerveza ahora mismo nos la ponen, porque es así, es que es así, es que como te repito antes, no es aquello que te exige la normativa, no, hay mucho más, hay muchísimo más que dar y dicen, pues anda, tomamos una cerveza y al abuelo, aquí le gusta el vino a todos, aquí beben vino a todos y a lo mejor viene la familia y pues una Coca-Cola o uno que sea y se quedan ahí en el jardín ahora en verano y en invierno en su sala de visitas, ¿no? Y se toman su cerveza o su café en invierno que a muchas familias les gusta el café y esas cosas se hacen así, para que ellos se relacionen y se sientan, porque es que como, es como invitarlos, no nosotros, para el abuelo, para el mayor, quien invita es él en su mente, ¿no? Pero eso no se le cobra a nadie, esas cosas, esos servicios, no se les cobra a nadie, pero tú sabes lo feliz que es ese mayor de ver que le puede ofrecer una cerveza o un vino o un café a sus familiares, eso no tiene nombre, eso yo lo veo tan valorable como otras muchas cosas que tenemos por costumbre. Los servicios son, amigos oyentes, inmejorables, hay, pues no sé, miles de residencias de la tercera edad en España, pero nosotros les recomendamos residencia de la tercera edad Mirasierra en Cercedilla, carretera antigua de los Molinos 11. Tenemos un teléfono de información que es el 918520314, pero también ustedes pueden ver de primera mano residencia de la tercera edad Mirasierra a través de la web que es residenciamirasierra.com residenciamirasierra.com y 918520314, nuestros mayores con las actividades que hace Mirasierra están súper contentos, más vivos que nunca. Si usted visita las instalaciones de Mirasierra, las habitaciones, usted se queda boquiabierto, porque tiene usted unas habitaciones, unas camas, unos colchones de primera categoría, unas televisiones de plasma y todo completamente vigilado, porque llevan un control con cámaras que desde luego esto no es una residencia, esto es un hotel, un hotel de cinco estrellas, Doña Emilia. Eso dicen muchos familiares, que esto es un hotel, ¿sabes que una que viene mucho? Dice, yo llego aquí como si llegara a un balneario, me voy nueva, yo que cuando vine la primera vez venía hecha polvo, porque iba a hacer una cosa que me dolía mucho sacar a mis padres, es un matrimonio al que ella visita, que sus padres, me parecía que era hacer un pecado, ¿cómo no lo habré hecho antes? Porque lo que yo tenía en casa para mis padres no es esto, era allí mirar el televisor, alguna visita que venía en horas inoportunas, etcétera, 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 y esto da gusto, y dice, que siempre dice que esto es un hotel de un balneario, que esto es un balneario, y es verdad, es eso, mira, no tenemos lujos, lo que tenemos es todo muy práctico, todo como si fuera creado para nosotras mismas, porque ya sabes que Rocío y yo no hacemos otra cosa, nada más que cuando hay una tesorería que se pueda disponer, hacemos siempre mejoras, siempre a mejoras, nada de guardar, a mejoras, de todo, y luego, pues eso, las habitaciones tienen toda la dotación que tienen que tener, aquí los colchones, nada más, por lo que sea, se ha manchado alguno y se sale, pero sea nuevo, viejo o como sea, viejo no, porque hacemos un cambio todos los años, se revisan todos, o sea, son una cantidad de detalles, de verdad, que yo estoy feliz con cómo vamos en la vida, por algo tenemos lista de espera casi siempre, que es lo que le iba a preguntar, de 46 clases, mira, ahora tenemos lista de espera 3, y va a haber una plaza, así que ya vemos, y luego como la doctora no los deja irse con San Pedro, los tiene tan cuidados, o sea que tardamos en tener, y la gente no se va, incluso los que vienen en rotativo de familia, que hay familias que no los pueden atender, por ejemplo, son tres hermanos, un ejemplo, ¿no?, y le tocan tres meses o cuatro meses o lo que sea, ¿no?, y sus casas no tienen las condiciones para tener el mayor en casa y no lo traen, bueno, pues a la segundo paso ya no se van, ya dicen que se van a ir a burrirse a casa, eso está aquí muy bien, así que eso, mira, me hace una gracia, cuando le dicen, no, si mamá, que es que no podemos pagar, si es que el dinero que tenías ha gastado, pues vende no sé cuánto, vende no sé qué, o sea, dan autorización a la familia, que eso es, es duro, porque cuando una persona ha tenido una casa, ha sido a base de sacrificios o un piso, lo que sea, ¿no?, desprenderse de ello, aunque sea para ellos mismos, le duele, pero decir eso, oír decir eso, a nosotros eso nos llena de alegría, de verdad. Muy bien, pues amiga Emilia, querida amiga Emilia Gortes, le enviamos un saludo cordialísimo, le emplazamos hasta el próximo día, deseándola una feliz semana de otoño-verano, porque sé que temperatura tenemos. tú sabes cómo están ahora, que te digo que están ahora todos en el jardín, cómo están, luego tenemos un salón mirador, que todo está acristalado, que tenemos la temperatura ahora mismo, está un poquito abierto, un poquito, porque enseguida dicen que tienen frío, es curioso, pero están fuera, están en el jardín, porque hoy está día de jardín, y eso también vale mucho. Pues amiga, un abrazo y para usted y para todos los... Pues nada, que lo paséis muy bien y hasta la semana que viene, que nos hablemos. Gracias, hasta el próximo día. Hemos hablado amigos oyentes con doña Emilia Cortés, responsable de residencia de la tercera edad Mirasierra en Cercedilla. Apunte usted. 91-852-0314 o www.residenciamirasierra.com www.residenciamirasierra.com o 91-852-0314 Porque no queremos que estén ustedes solos, porque no queremos que estén ustedes solos, están en lo mejor de la vida. Y lo mejor de la vida, se llama residencia de la tercera edad Mirasierra. Hasta aquí nuestra sección informativa para nuestros mayores y también evidentemente hasta aquí nuestra sección informativa para los familiares de nuestros mayores con el patrocinio inigualable de residencia de la tercera edad Mirasierra. Tan distintos El 100 del sureste, Onda Cero